Fuertes rachas de viento azotan Morelia, hay vehículos aplastados Michoacán ya no es un estado en llamas, Silvano Aureoles Conejo Presenta PAN, denuncia penal en contra de Castillo Cervantes Michoacán vivió una etapa difícil, pero eso quedó en la historia, quedó atrás Hoy gracias al trabajo, al esfuerzo de los michoacanos y del apoyo del gobierno federal Somos el estado número 8 más seguro de México, dijo el gobernador Silvano Aureoles Conejo A los inversionistas holandeses que hoy junto a él inauguraron el centro de investigación en Berries Copper Developed Institute, Aureoles Conejo destacó que antes Michoacán se encontraba En un grave aprieto de incidencia delictiva, pero hoy gracias al gobierno de la república Y de los propios michoacanos, la entidad ya no es el estado en llamas O incendiándose como se decía hace algunos años Con mucho orgullo les comparto las cifras de la semana pasada Somos el estado número 8 más seguro de México Estamos ubicados hoy en el lugar número 25 de la incidencia de delitos Que eso nos coloca como el octavo estado más seguro de la república Frente a los inversionistas holandeses, dijo que incluso las alertas de los Estados Unidos Para no venir a Michoacán han cambiado y ahora son solo algunas recomendaciones Lo que quiere decir que son buenas noticias para quienes quieren venir a Michoacán a invertir El jefe del ejecutivo plantó de manera simbólica un arándano en ese centro de producción, investigación y desarrollo Y reiteró que la entidad es tan rica que somos los primeros lugares en la producción de frutas y hortalizas Como la papaya orgánica, el limón, el pepino y el aguacate Y ahora, dijo, el tercer lugar a nivel nacional en la producción de berries Propuso al embajador holandés Dolk Hauenwing hermanar a Holanda con Michoacán Para impulsar proyectos y programas para fortalecer la agroindustria México ocupa el cuarto lugar en producción a nivel mundial Frutos como las berries, en su gran mayoría producidos en Michoacán Le hacen lograr al país hasta 1.200 millones de dólares al año por exportación Que se acerca a las cifras alcanzadas por el aguacate Estas cifras fueron dadas a conocer durante la inauguración del centro de investigación Cooper Development Institute Berries en la tenencia de Tiripetío Allí el gobernador del estado resaltó la riqueza de la entidad en materia agroalimentaria Logrando el 89% de la producción de zarzamoras, frambuesas, moras y arándanos Que somos hoy por hoy el estado líder en la producción nacional Pero que el potencial que tenemos es mucho Y que queremos aprovecharlo y aprovecharlo bien Porque además de las berries Deben saber ustedes que Michoacán es líder en por lo menos 25, 30 productos Por su parte el subsecretario de Zagarpa, Ricardo Aguilar Castillo Mencionó que Michoacán es hoy el estado con la producción más alta del país Lo que le permite tener competitividad con países del primer mundo De esos 1.200 millones de dólares Hay un retorno aproximado del 70% para beneficio de esos pequeños productores Y ahí radica el éxito de cualquier política pública Esta empresa de origen holandés permitirá la creación de 150 empleos directos Además de capacitar a los productores de la región Para que logren mejorar la calidad y sanidad de los frutos La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Invertirá en 2016 más de 2.600 millones de pesos en diversos proyectos en Michoacán Informó Ricardo Aguilar Castillo, subsecretario de la Dependencia Federal Detalló que los recursos proveerán de créditos otorgados por Nacional Financiera Vamos a tratar de que lo posible sean muchos proyectos estratégicos Y los menos a la demanda Porque lo importante es que estos proyectos detonen proveeduría Cumpla esta parte que hoy se mencionó aquí en el evento de apoyar al sector social Que a los pequeños productores se involucren en el desarrollo Dentro de los proyectos se encuentran el desarrollo de infraestructura TIF Para el rastro de Morelia, así como la tecnificación de hectáreas de riego De las cuales aún no se tiene el número exacto En Morelia se instalará en próximos meses una empresa que producirá guacamole Informó el alcalde capitalino Alfonso Martínez Alcázar Indicó que esta empresa de empresarios michoacanos podrá generar más de 100 empleos Eso indica cómo se va poco a poco generando y detonando la inversión en el municipio En otros temas señaló que han solicitado la integración del Ayuntamiento de Morelia En el fideicomiso del Teatro Matamoros para conocer a detalle los avances de su construcción Dado que dijo, este lugar es de suma importancia turística para la ciudad Para el municipio hay tres etapas La primera es lograr entrar al fideicomiso La segunda es hacer el proyecto porque no existe un proyecto definitivo Se ha especulado mucho La segunda es tener ese proyecto Y la tercera es que juntos el Estado y el municipio Podemos gestionar recursos ante la federación En base al costo de ese proyecto Y para poderlo concluir Reconoció que se han perdido gran cantidad de recursos Sin precisar las cifras Además de que equipo inmobiliario están en proceso de descomposición La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que desde muy temprano Se atiende con oportunidad la contingencia Que se presenta en el municipio de Angangueo Y hasta el momento solo se ha registrado una pertinaz lluvia y vientos Que han levantado algunos techos de láminas y la caída de árboles Así como el corte parcial de la energía eléctrica A la par reportan que derivado de la tormenta invernal Asociada con el frente frío número 45 Se han registrado la caída de árboles, techos de lámina Y de anuncios espectaculares En Nerongarícuaro, Zacapu, Quiroga, Zitácuaro Entre otros municipios Aquí, en la capital del estado En Morelia Ya han caído 20 árboles en distintos puntos de la ciudad Dos de ellos averiaron Dos vehículos El primero en la calle Venezuela De la colonia Las Américas Y el segundo en la avenida Acueducto Tal y como lo anunciara Este miércoles el Partido Acción Nacional Presentó una denuncia penal contra el excomisionado Para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán Alfredo Castillo Cervantes José Manuel Hinojosa Líder del partido en la entidad Detalló que fue por los supuestos del ejercicio indebido de su encargo Falsedad de declaraciones ante el juzgado quinto de distrito Así como actos que pudieran ser constitutivos de delito La exigencia, dijo, sigue siendo que el gobierno federal Le quite la inmunidad que aún goza Nosotros hemos estado viendo que se está protegiendo Entonces por eso venimos a formalizar una denuncia Asimismo exhortó a cualquier ciudadano y partido político A sumarse a la denuncia contra el ahora director de la CONADE Sí estuvimos señalando Pero ahorita a base A ver, a ver, mira Desde la dirigencia de Miguel Ángel Chávez Estuvieron haciendo los señalamientos Pero hoy con el actuar de la defensa de Mireles Es que tenemos algo más tangible Porque podríamos caer en el terreno de la especulación Sabíamos por rumores El actuar con toda la impunidad Por parte del comisionado Castillo Pero hoy que ya el IFAE Evidencia que él mintió ante el juez quinto de distrito Es que nosotros tenemos algo más tangible Para presentar la denuncia Esta denuncia estuvo respaldada Por las fracciones parlamentarias del PAN En el Congreso de la Unión Y en el Congreso Estatal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.